Bueno, como se lo hemos estado informando, la Presidenta Michelle Bachelet ya está en México para participar de la XXIV Cumbre Iberoamericana. ¿Qué actividades ha realizado durante esta jornada? Se lo vamos a preguntar a nuestro enviado especial, Iván Carvajal, que nos va a contar los detalles. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ustedes. Buenos días todavía acá en Veracruz, México. Ocho minutos para las once de la mañana en esta ciudad de México. La Presidenta de la República, eso sí, partió muy temprano sus actividades hoy previo a su participación de una nueva Cumbre Iberoamericana que se va a desarrollar en las próximas horas en esta ciudad. La mandataria tuvo en su hotel dos reuniones bilaterales, la primera con el jefe de gobierno de Andorra y también con el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurria. A esta hora, la prensa que acompaña a la Presidenta de la República en este viaje por México, que en los próximos días la va a tener en Perú, está afuera del Teatro de la Reforma de Veracruz porque la mandataria va a participar en los próximos minutos de la entrega de un premio México de Ciencia y Tecnología que se le va a entregar en esta oportunidad a un chileno, a Juan Carlos Castilla. Él es el doctor en Ecología Marina de la Pontificia Universidad Católica y este premio se le entrega por su trabajo y esfuerzo en la conservación de especies marinas. Eso va a ocurrir dentro de los próximos minutos en el Teatro de la Reforma. Aquí también va a estar el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y también el rey Felipe VI de España, porque el premio lo comparte el chileno con un argentino y también con un español. Estas son las actividades previas de la Presidenta de la República a su participación de la 24ª Cumbre Iberoamericana que se va a desarrollar en las próximas horas. A eso de las 4 de la tarde, hora de Veracruz, 7 de la tarde, hora de Chile, la Presidenta va a recibir el saludo oficial a los jefes de Estado y de gobierno por parte del presidente de México y Trascartón va a participar entonces de la inauguración y la primera sesión plenaria de la 24ª Cumbre Iberoamericana que se desarrollará dentro de las próximas horas en Veracruz. Perfecto, Iván. Te agradecemos muchísimo el detalle de todas las actividades de la Presidenta que está participando entonces de esta Cumbre Iberoamericana. En cualquier momento tú nos haces el llamado y retomamos el contacto para seguir informándonos de lo que está ocurriendo en México. Muchas gracias. Que estés bien. Hasta pronto.